Eres mí como el suelo Acaricia a mí el sueño Suave el murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida Si tus ojos de los me quieren mirar Si es mío un ámparo De tu risa leve Es como un cantar Ella quita mi herida Todo, todo se olvida Melodía que me quieras La rosa que engalaja Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y el viento y las campanas Dirán que ella es mía Muy locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rato misterioso Haránido en tu pelo Luciera en haga curiosa Que verás Eres mí Consuelo Transcripción El clochismo Los que más Los que más El chico Es como un cantante El chico Los que más Es como un cantante Que más Los que más Con su mejor El chico También